Hola amigos de YouTube, les quiero hablar esta vez del ritmo. El ritmo es algo muy bonito y muy importante en la música y en la vida. Tener el ritmo de decir las cosas en el lugar correcto, de poner los dedos en el lugar correcto y el arco. El ritmo está dividido en la música y en el violín, en el violín en especial, en dos partes muy importantes que las que tenemos que fijarnos. Está el arco y que hace unas figuras como de danza muy bonitas y hay que fijarnos muy bien en ese. Pero cuando tengamos legato en el arco, que el arco esté solamente así, el ritmo ya no le pertenece al arco. El ritmo le pertenece ahora a los dedos y los dedos tienen que caer. Entonces fíjense muy bien donde tienen arcos separados o figuras y ahí le pertenece el ritmo al arco. Y fíjense muy bien cuando tienen legato y le pertenece el ritmo a la mano izquierda. Y hay que fijarse solamente en eso para poder tener un buen ritmo en la música y poder tocar sus piezas favoritas de una manera más sencilla. Miren, por ejemplo, si yo toco, no sé, a ver, esto. Son todas notas iguales. Hasta que se cansen. Entonces ahí le pertenece el ritmo a la mano derecha. Pero cuando hace así, eso también es de la mano derecha, pero si estuviese legato, imagínense, o una pieza que está legato, como esta, un pedacito, que suena así. Aquí, aquí siempre es, entonces, tienes que escuchar, tienen que escuchar que se oiga. Sí, ahí le pertenece el ritmo a la mano izquierda. ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? Como el chiste de las violas. Yo las quiero mucho, también tocar viola es muy padre, que un señor siempre agarraba la viola, la abría, veía un papelito, la guardaba y tocaba. Todos los días, todos los días, todos los días, en una orquesta muy famosa, se muere el señor, deja la viola, y a todos les entró la intriga, dice, ¿qué leía tanto ese señor ahí? Y van y le agarran así el papelito, y decía, arco derecha, viola izquierda. Bueno, ya, misterio resuelto. Este, yo las quiero, las violas mucho. De hecho, una maestra maravillosa, que le mando un saludo muy hermoso hasta Estados Unidos, donde vive, este, fue mi maestra y es una excelente violista. Tatiana, te quiero mucho, este, ahí, dispénsame este chistecito, pero, te mando un abrazo y un saludo gigante desde Monterrey, que aquí en Monterrey, todo el mundo te conoce y te extraña también. Entonces, el ritmo es algo bien, bien, bien padre. Solamente es cuestión de descubrir dónde está, de saber cómo va. Por ejemplo, el principio de la fantasía escocesa. Y luego sigue. Entonces, tenemos que ahí fijarnos en la figura del arco. Entonces, es muy importante saber cómo va. Lo voy a encargar de tarea que se fijen solamente en lo que hace su arco. Van a descubrir que el culpable de que siempre toquemos feo es el arco. No, no es cierto. Van a descubrir que van a tocar muy, muy, muy bonito gracias a que se fijan en el arco. De veras. También aquí. Y luego sigue todo parejito. Entonces, no hay por qué hacer ningún, ningún, ningún ritatando ni nada. Solamente hacerlo. No hay por qué hacer. ¿Sí? Entonces, cuando vean así lugares que se parecen, por ejemplo, o puede ser una vez que empieza el tercer movimiento de Tchaikovsky, ya no se acaba. Entonces... ¿Sí? Y entonces tiene uno que fijarse en la figura que está haciendo el arco más que en los dedos de la mano izquierda. Y eso les va a ayudar a resolver muy, muy rápido el problema, porque a veces uno está entretenido con la izquierda y no suena, y uno está esperando a la izquierda que se lo aprenda. No hay que esperarse a que se lo aprenda. Ustedes le dicen a la izquierda, es por aquí, y adivinen qué pasa. Pasa magia. La izquierda lo sigue. La izquierda lo sigue. O sea, ustedes nomás hacen así y la izquierda lo sigue. Está como... hay muchos directores que dirigen para arriba, lo cual está totalmente equivoco cuando es el tiempo fuerte, siempre es hacia abajo. Este... y hay una broma de que... de que mucha gente le tiene miedo a la... a la sinfonía número 5 de Beethoven. Y... porque empieza de una manera... todo el mundo se pregunta, ¿cómo la empiezo? ¿La empiezo así? ¿La empiezo ajá? ¿Cómo la empiezo? Entonces, la broma es de que un maestrasazo, gran maestro, viejito, le dice a su alumno, tú dale para abajo, ellos van a empezar. Y es lo mismo. Aquí, si tú le das con la derecha, los dedos caen, los dedos caen como magia. Entonces... ¿Sí? Sí, nomás darle y los dedos van a caer. Cuando tiene uno, cosas muy bonitas en legato... Aquí el ritmo está en la izquierda. Ya no. Ya no. Otra vez en la izquierda. Derecha. Y se repite. Entonces, descúbranle al ritmo donde se está manifestando. Descúbranle al ritmo y gánenle en que saben dónde está, saben cómo tratarlo. Si con la derecha o con la izquierda. Y diviértanse tocando el violín. Que sabiendo estos trucos es bastante fácil. Luego, acercarse a la música. Les mando un gran abrazo. Y deseo que sigan muy bien y que se diviertan con el violín. Y gracias por sus bonitas palabras. Las leo con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.